Juntos A no aburrir y nos desafiar las horas Y un futuro incierto que solo nos sirve Para amarnos más ¿Cómo dice? Para amarnos más Nos juramos juntos y aunque la vida pase Los ríos corran y los pájaros se migran Siempre habrá un buen día para amarnos más Para amarnos más Basta que te mire, basta que te roce Hasta nuestros cuerpos húmedos y tibios Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Nos juramos juntos y aunque la vida pase Los ríos corran y los pájaros se migran Siempre habrá un buen día para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Hasta que te mire, basta que te roce Hasta nuestros cuerpos húmedos y tibios Para amarnos más ¿Dices? Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Antes de ti no hay antes No hay amigos No hay amantes Ni pasado Ni rencor Que merezca recordarse En medio de la noche En medio de la noche A través de la tormenta Consaberte en mi presencia Se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa Y el amor de tus caricias Ponen norte a mi camino En medio del destino Bastante más que al faro Que me guindra la niebla Más que al sol que me calienta Necesito tu calor Porque sin ti Y Y Y Y Y Bella Transparentemente bella, endiabladamente bella, no se asoman las estrellas ni la luz, la bella, endiabladamente bella, un diamante rubio bella sigue siempre así. bella, endiabladamente bella, un diamante rubio bella sigue siempre así. no hace falta que me mires, No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques Cuando lloras o te ríes No hace falta decir que me quiero morir a tu lado Te amo, no hace falta que soñemos Que es mentira que no existe la muerte cuando hay amor Y esa misma historia contigo Solo cambia la escena, la escena del amor Si nos veremos arriba No hace falta decir que me quiero Morir a tu lado Los amo Fernando en el sax de Guadalajara, Jalisco Super ¡Súper! ¡Súper! Gracias por ver el video